Ya, son unos racones wey, los estuve esperando wey, ve como me dejaron wey, su boxeador de carrillo y carrillo wey, la neta no tienen palabras wey, que todavía te duelen los putazos wey, como vas a decir que me mareaste wey, ve como estuviste vomitando wey, ve, así vas a quedar wey, ve, a la verga wey, la neta wey, ya sabes cuando quédate voy a esperar aquí wey, a la mase buena que tiene cuando yo diga otra wey, yo voy a poner la regla wey, sale, ve, te he puesto mil bolas wey, ve, mil bolas wey, mil bolas wey, me ve chiquito wey, pero ve, pela la verga verga.